Pero llegamos al momento caliente de este video porque tenemos mucha data de lo que va a pasar con los Eternos, con Eternals. ¡Aló! ¿Qué pasó? ¡Frikis del carajo! Soy Juanito Sey, esto es Del Carajo TV. Y les doy la bienvenida a una nueva ración de Freaky News donde repasamos toda la data suculenta en materia, ya saben, de frikiadas. Y tenemos hoy una data de Marvel que se van a caer de culo, así que siéntense bien, no miren este video parados, por favor. Y arrancamos con algunas datas así variadas porque ayer, sí, ayer no hubo Freaky News, pero ayer esta película cumplió 30 años. Y yo la vi en el cine cuando tenía como 25 más o menos, así que hace el cálculo de esta película, un clásico. Y las otras también, aunque la tercera más o menos. Comentame acá abajo qué recuerdo tenés de la peli clásica de las Tortugas Ninja. Detrás de cámara me dicen 25 años dijiste que tenías cuando la viste una película de hace 30 años y justo yo iba a decir que todos iban a comentar eso. Pero no me dan los números. Y bueno, señores, me mantengo muy jovial de pinta, pero en realidad no soy tan joven. Y sí, vos sos igual a todos los que me siguen. ¿Se acuerdan que hace poquito hablamos de la actriz Rosario Dawson porque se sumaría a The Mandalorian, la serie obviamente dentro del universo de Star Wars, para el papel de Ahsoka Tano? Bueno, épicas noticias. Al parecer, el personaje en realidad va a tener su propia serie y lo que haría en la The Mandalorian sería una pequeña participación. Por otro lado, interesantísimas noticias con respecto al caso de Amber Heard y Johnny Depp porque un juez acaba de permitirle al señor Depp iniciar una demanda por difamación a la señorita Amber Heard. Y yo que me alegro porque además, ¿qué tal si te digo que en breve tenemos un videíto a continuación de este? Porque habíamos sacado ese con data, data, data. Y ahora tenemos uno que es continuación a ese que la señorita Amber Heard está en serios problemas, ¿eh? Amber Heard. Lo que también está en problemas es la película de los Ghostbusters, de los cazafantasmas, la número 3. Porque es la 3, claro, porque es continuación de la saga original, ¿no? Como la de mujeres que no le gustó a nadie y ahora se den cuenta que simplemente nunca existió. En este caso, acaban de anunciar que se va a estrenar recién en el 2021. Por cierto, miren qué interesante. Esta imagen es un arte conceptual de lo que hubiera sido el Green Ranger, el Ranger Verde, en la secuela de la película de Power Rangers de 2017, que obviamente nunca veremos. Y bombazo, señoras, señores. Se filtró que para el 35 aniversario de Marito, de Mario Bros., vamos a tener un montón de los juegos clásicos remasterizados para la Nintendo Switch. Así que un montón de esos juegos que todavía no se habían reversionado, como por ejemplo Mario 64, Mario Sunshine, etc., van a estar disponibles en la Switch. En data de DC, algunos medios estaban informando que la próxima película animada de la Liga de la Justicia iba a ser la última de este universo. ¿Y qué pasó? Como podés ver en este tuit, director, después de comentarios ahí, de productores, de todo, gente que ha trabajado en esta película, diciendo que no vendan humo. Así que tranquilos que el universo esté animado de DC, que por cierto, anda muy bien, no se acaba. El que hizo un directo muy interesante un par de días atrás es el señor Zack Snyder porque se cumplieron cuatro años del lanzamiento de Batman v Superman, que fue como pasa el tiempo. El tipo hizo un directo viendo la película a la par con el público, mientras iba haciendo algunos comentarios muy interesantes, de los cuales surgieron un montón de cosas que en realidad muchas de estas todavía no sabíamos. Entre otras cosas interesantes, en este directo Zack Snyder mostró bastante del storyboard de la película. El colapso de la Torre Wayne está un poco inspirado en el 9-11, digamos en las torres gemelas que cayeron, y básicamente lo que quería generar en esta escena es trauma psíquico. El punto clave de toda la trama, según Zack Snyder, es el elemento de que obviamente Superman es un personaje como si fuera perfecto, pero la gracia es revisar las partes grises del personaje. Uno de los personajes para los que tenía un plan mucho más grande es Harry Lennox, quien tendría que haber sido en esta película, que se revelaría eventualmente Martian Manhunter, que obviamente puede cambiar de forma. La escena de la pesadilla de Bruce Wayne era clave en esta película porque conectaba directamente con toda su concepción de Justice League. Flash explicándole luego cuando aparece que Lois era clave es porque en realidad en el futuro lo envían a él para el pasado para evitar su muerte. Muerte que termina enloqueciendo obviamente a Superman. Otro dato muy interesante es que Wonder Woman todavía no estaba muy claro en qué época iba a ser su película en solitario, por lo tanto para el momento en que vemos su foto del pasado, en realidad tenían fotos de diferentes épocas porque justamente no sabían con cuál iban a ir. Una de las cosas más interesantes que comentó Snyder es que en el momento que Superman muere, su grito es el que activa a las mother boxes, o sea las cajas madre. Detalle que obviamente no hay ninguna referencia en la Liga de la Justicia, pero lo mejor, lo mejor, lo mejor que dijo es después de ver la película y comentarla con el público es Qué interesante sería tener una secuela de esta película, ¿no? Guiño, guiño, como diciendo que la película de la Liga de la Justicia que vimos no es la secuela de esta. El que se la mamó es el señor, ¿cómo se dice? El señor La Roca. El señor The Rock se la mamó porque le preguntaron por Black Adam qué oportunidad tendría contra la Liga de la Justicia y el tipo dijo La Liga de la Justicia, me la como, me la come entera. Black Adam se come a la Liga de la Justicia. ¿Crees que es verdad lo que está diciendo? ¿Que está delirando? Comentame acá abajo. Y como debe ser, tenemos 10 segundos suculentos y le toca el turno A. Aquí, que ves por aquí arriba. Código Leo Suma Reba que nos manda este mensaje. Hola Juan, estoy buscando al mejor jugador de COD Mobile. Si tus subs se consideran el mejor o quieren averiguarlo, pueden participar en mi torneo. Así que les voy a dejar un enlace para que vayan a chequear el torneo ahí abajo en la descripción del video. Si crees que tenés algún tipo de habilidad en este jueguito o por lo menos si andás viciando todo el día, sumate por ahí que seguro que va a estar, aunque sea que no ganes nada, divertido. Así que muchas gracias a él aquí por venir con su torneo. Yo no me sumo porque soy malísimo, pero vos si te querés sumar a los 10 segundos suculentos tenés un enlace en la descripción con toda la data para saber cómo hacerlo. Entramos en data de Marvel y malas noticias porque se confirma que Morbius se va a estrenar finalmente en el año 2021. Y lo mismo estaban diciendo de Venom 2, pero salieron a parar ahí un poco la historia porque dijeron todavía no sabíamos qué va a pasar con esta pandemia. Así que aguanten porque todavía Venom 2 se estrena este año. Y hablando de Morbius y Venom, se filtró esta imagen que es supuestamente del set donde en Morbius vamos a ver un graffiti de Venom. Así que todo va a estar súper interconectado. Por cierto, la imagen de Carnage que había salido hace unos días, que ya dijimos que era dudosa, se confirma que no es real porque obviamente, como podés ver, es de una figura. Se acaba de confirmar que el señor Michael Bay, o se acaba de, digamos, acaba de salir a la luz, que este hombre se va a sumar a Sony para una larga lista de proyectos. Va a firmar un contrato para un montón de películas. La primera gran pregunta que yo te hago es, ¿te gustaría verlo en el universo de Spider-Man? Porque es muy probable lo que se está diciendo es que este hombre termine teniendo que ver con alguna de estas películas de este universo. Y segundo, ¿te gusta Michael Bay o te parece que es pura explosión y chispas? Para mí es 85% explosiones y chispas y cosas que no podés comprender, lo que es lo que estás viendo en pantalla. Es como un transforme que se transforma y ves 479 millones de tornillos dando vueltas y no entendés nada. Bueno, eso es Michael Bay para mí. Era un 85% y en el otro 15% es disfrute así, sin utilizar el cerebro. Ah, y un 5% es una chica linda. Nunca nos olvidemos de eso. Comentame acá abajo, ¿qué te parece que Michael Bay se sume a eso? Por el lado de Black Widow, ¿qué pasa? ¿qué no pasa? ¿qué va a pasar? Dijimos hace unos días que era muy probable que se estrenara en algún sistema de estos de streaming, como Disney Plus obviamente, no va a ser otro. Pero lo que después salieron a decir algunas fuentes de Marvel Disney es que eso no va a pasar, pero la realidad es que solo va a pasar si, digamos, con respecto a esta cuarentona, se estira, y no me refiero a Scarlett, me estoy refiriendo a la cuarentona que nos mantiene en casa, recuerden que digo cuarentona para que no me quiten la monetización, resulta ser que lo único que haría que esto se estrene en alguna plataforma digital y además no libremente sino en modo alquiler, es que esto se estire mucho más que, hay una gran posibilidad de que esto se estire. Por cierto, tenemos portada de la revista Total Film con quién más, si no, Black Widow. Se acaba de filtrar un montón de data de la trama del juego de Spider-Man 2, que obviamente tendríamos que decir que va a ser exclusivo para PlayStation, porque seguro, así que, ¿querés escuchar un poquito de qué va a tratar? El juego va a estar ubicado poco después del anterior. Peter sigue tratando de aceptar la muerte de su tía y ahora vive con MJ en Manhattan. Oscorp está haciendo experimentos y algunos referidos a la clonación y uno en particular que incluye el ADN de alguien para tratar de crear un super soldado. Pero el proyecto sale total y completamente mal y crea una serie de villanos completamente turbios y horrorosos, los cuales Peter Parker va a tener que enfrentar. Y si bien Venom va a aparecer en este juego, va a ser una versión diferente a la que conocemos. Este Venom sería Harry Osborn y no Eddie Brock. ¿Qué onda el hype por este juego? ¿Tenés ganas de jugar al jueguito Spider-Man 2? ¿Jugaste al primero? Contame acá abajo y debatimos un poquito al respecto. Pero llegamos al momento caliente de este video porque tenemos mucha data de lo que va a pasar con Los Eternos, con Eternals. ¿Por qué? Porque estamos muy cerca de un anuncio importante sobre la película y estamos a la vez muy cerca de el trailer. Así que te voy a contar un montón de data que ya tengo de esta película para que te vayas un poco calentando y después me contás cómo ves el futuro del MCU. Eternals probablemente va a ser la película más épica del MCU al momento. No solo va a recorrer quiénes son estos personajes, sino que nos va a dar toda la historia de este universo. Gran parte de este film va a ser, por decirlo de alguna manera, una lección de historia antigua como en la escuela. Vamos a ver, por ejemplo, las gemas, de dónde vienen los Celestials, Eternidad, etc. Un montón de elementos que ya conocemos y otros que no conocemos se nos van a explicar en profundidad. Según el cómic en que se basa esta película, que es la versión de 2006 de Neil Gaiman, vamos a ver que Los Eternals son humanos modificados por Los Celestials para volverse una suerte de superhumanos, o sea, justamente, se vuelven Los Eternals. Los Celestials, a su vez, son creados por Eternity. Este cómic, digamos que explica todo muy rápido, así que es una buena base para tomar para poder mostrar todas estas cosas en una sola película. Resulta entonces que algunos de estos Eternals creen que son humanos porque les borraron la memoria, por eso, por ejemplo, no aparecieron durante la saga del infinito, no formaron parte de algunas cosas que ya hemos visto en el pasado, y al parecer es la energía de los chasquidos la que hace que recuperen parte de su memoria. En Guardianes de la Galaxia, por ejemplo, pudimos ver un poquito de la historia de Los Celestials. Black Knight, entonces, interpretado por Kit, Icarus, que es Richard Madden, y Gemma Chan, que es Cersei, van a ser los protagonistas, aunque Angelina Jolie y obviamente el resto del cast van a tener un lugar importante. Kevin Feige incluso ya confirmó que Black Knight podría ser más importante en el futuro de la MSU, así que no se sorprendan si vemos a este personaje en alguna versión futura de los Avengers. Lo curioso es que en el cómic que se basa la película no teníamos a este personaje. Como les dije antes, va a haber una especie de montaje donde vamos a ver la historia del MSU, y ahí vamos a ver cómo se hundió Atlantis, aunque Atlantis no es que va a tener una gran importancia en la película. Una de las cosas que yo sé que a vos te va a interesar más es que Eternals va a explicar cómo llegan los mutantes al MSU o cómo existen en este universo, aunque en realidad quizás no los veamos hasta la fase 5. En un cómic reciente, por ejemplo, explican que el Gen X viene a través de la sangre de los Celestials y eventualmente se expandió a más seres. Scarlet Witch, por ejemplo, es un mutante muy poderoso y con ella van a explicar los poderes biológicos, o sea, poderes que no son obtenidos, digamos que son biológicos. Así que si bien los mutantes van a aparecer más adelante, en realidad ya nos van a estar mostrando algún mutante que estaba desde antes. En esta película también vamos a ver a Thanos joven, porque él es un Eternal nacido en Titan y en Infinity War estuvimos a punto de ver no solo a él, sino a su familia, porque esto ya se confirmó en su momento por arte conceptual. La fecha de estreno de la película no se cambió todavía, sigue en noviembre. Los estudios en realidad confían en que todo esté solucionado para esa época, pero todavía no podemos cantar victoria. Y el tráiler ya está total y completamente listo, planeaban estrenarlo con Black Widow, así que las fechas están en duda. El tráiler va a salir posiblemente cuando la película de Black Widow se estrene en el cine, si todo va como las mejores expectativas apuntan que es que pronto podamos estar tranquilamente en la calle, pero esto pinta que se puede estirar más, así que no sabemos bien qué va a pasar con todo el futuro, no solo del MCU, sino de cualquier cosa que vaya a salir en el cine, y tanto eso como las series de Marvel que se iban a estrenar en Disney+, que tienen conexión a todos estos proyectos. Así que comentame vos acá abajo qué opinás de lo que va a pasar tanto con Eternals como con Marvel, y cómo viene el hype con respecto a esta película. No te olvides por favor que estamos sorteando dos consolas, la Retro Boy y la Retro NES HD, cortesía de Level Up, te dejo un enlace en la descripción para que veas qué tenés que hacer para llevarte una de estas a tu casa, pero obviamente lo primero que tenés que hacer es likear este video, suscribirte y dejar un comentario obviamente diciéndome qué te querés llevar. Lo más importante que eso es que le des duro, duro, duro al botón de like, que te suscribas, que toques la campanita, que me sigas en todas mis redes sociales, y ahora sí, puedes cliquear ahí que hay un video del carajo. Juanito 6 y nos veremos la próxima. Paz.